Historia que tú hiciste, historia por hacer, ¿por qué nadie resiste tus ganas de vencer? Ya salen las estrellas y mi viejo chamartín, de lejos y de cerca, los traes hasta aquí. Levanta mi sueta, me daba el corazón, los días que tú juegas son todo lo que soy. Ya torre la saeta, ya taccami Madrid, soy luna, soy belleza, el grito que aprendí. Madrid, 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 nada más, nada más, nada más. Madrid, 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 Historia que tú hiciste, historia por hacer, ¿por qué nadie resiste tus ganas de vencer? Ya salen las estrellas y mi viejo chamartín, de lejos y de cerca, los traes hasta aquí. ada milime mártín, de la luz y de cerca, los traes hasta aquí. Gracias por ver el video.